Hola amigos, soy el padre John Mario Montoya. Estamos llegando al final de un nuevo año. ¡Ey! Atención. Nosotros no creemos en la suerte. Nosotros creemos en las bendiciones. Para nosotros no existe la suerte asociada a objetos, piedras, plantas, colores. Para nosotros, los creyentes, existe la bendición. Unida a Jesucristo, que ha nacido en un pesebre. Hoy quiero invitarte, amigo querido, quiero invitarte a decir, lo mío no es suerte, lo mío es bendición. Yo no espero un golpe de suerte, yo sé que seré bendecido por Dios. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias!